No sé si lo vio. No sé si lo vio. Señor Sebastián Alburquenque Garrido, señora Margarita Ruz Olivares, señorita Antonieta Flores Miranda, señor Nicolás Jaramillo Méndez. Se hace presente que la concejala señorita Joana Cáceres John con presenta excusas. En calidad de invitados, directores municipales y de corporaciones. Directora de asesoría jurídica, señora Estefania Larcón Ruiz. Directora de control, señora Miriam Molina Otto. Director de administración y finanzas, señor Manuel Carrasco Faúndez. Director de desarrollo comunitario, señor Alfredo Osorio Troncoso. Secretaría comunal de planificación, señora Alejandra de la Barra Manríquez. Directora de tránsito, señora Carolina Gormaz Rosas. Director de seguridad pública, señor Rodrigo Arenas Castro. Gerente general de la Corporación Comunal de Desarrollo, señor Juan Carlos Veloso Barrasa. Y director ejecutivo de la Corporación Municipal del Deporte, señor David Repetti Aravena. Actas. Acta sesión ordinaria número 49, fecha 8 de noviembre de 2023. Cuentas. Memorándum 134 de la Dirección de Tránsito en respuesta a concejal Adriano Castillo Herrera. Y memorándum número 35 del Departamento de Remuneraciones. Remite comprobante pago de cotizaciones previsionales de los meses de enero, febrero y marzo de 2024. Tabla. Punto número 1. Acuerdo de consejo para aprobar la imagen objetivo de la modificación 1, plan regulador comunal de quinta normal. Punto número 2. Acuerdo de consejo para aprobar la entrega de becas de talentos culturales 2024, según nómina adjunta memorándum 471 de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Punto número 3. Acuerdo de consejo para rever acuerdo 242, de fecha 20 de diciembre de 2023, que aprobó realizar traspaso directo a la Corporación Comunal de Desarrollo para el pago de bonificación a 683 docentes que forman parte de su dotación por la suma de 20.490.000 pesos, equivalente a 30.000 pesos por cada docente. Punto número 4. Acuerdo de consejo para autorizar aumento de subvención extraordinaria a la Corporación Comunal de Desarrollo para el pago de bonificación a los 683 docentes que forman parte de su dotación por la suma de 20.490.000 pesos, equivalente a 30.000 pesos por cada docente. Punto número 5. Acuerdo de consejo para otorgar subvención especial a la Corporación Ciudadanos en Acción por un monto de 800.000 pesos. Punto número 6. Varios, preside la señorita alcaldesa. Muy buenos días a todos, a todas. Quería comentarle algunas cosas al Consejo Municipal. Lo primero es que hasta el día 18 de abril va a estar el beneficio para el pago de derechos de aseo, para que le avisen a los vecinos y vecinas, porque después del 18 de abril comienzan ya a correr intereses y reajustes. También comentarles que el día lunes finalizó el proceso de postulación a los fondos del 8% del gobierno regional. Nosotros acompañamos a 55 organizaciones que pudieron postular al fondo, así que ojalá que salgan todas electas o elegidas. También respecto a las becas de útiles escolares, comentarles que el 80% ya ha hecho efectivo su beneficio en distintos locales de la comuna, así que estamos bien contentos también por eso. Y también contarles que estamos fuertemente en la limpieza de sumideros. El fin de semana limpiamos más de 30 sumideros y hemos estado constantemente limpiando sumideros para empezar a protegernos o también prevenir lo que viene con las lluvias. De hecho dicen que este fin de semana podría llover, así que ya hay varios sumideros que se han estado limpiando. La semana pasada se realizó el cierre del programa Mujeres Jefas de Hogar. Fueron casi 100 mujeres que egresaron de este programa. Y también contarles que este día viernes, desde las 10 de la mañana hasta las 12, 1 de la tarde más o menos, vamos a tener municipio en terreno informativa, que es una actividad que estamos haciendo como municipalidad, que vamos a las ferias libres para entregar información sobre seguridad, registro social de hogares, o mil, etc. Vamos a estar este día viernes 12 de abril en la feria número 2, ubicada en tránsito. También contarles que ayer nos juntamos con la subsecretaria de deporte para ver algunos proyectos para los tres recintos deportivos que tiene IND acá en la comuna. Y finalmente contarles que anoche, tras el llamado de un vecino al 1524, se presentó el personal municipal de seguridad en el sector de Ciudad de los Reyes y pudimos tomar detenido a una persona que estaba ejerciendo violencia intrafamiliar. Así que apoyamos a las víctimas y también hicimos la retención hasta que llegó Carabineros. Así que estamos bien contentos también por haber prevenido una situación que pudiera haber sido muy lamentable. Respecto a las actas, hay un acta que aprobar, el acta de 8 de noviembre. Así que si no hay mayores comentarios, se aprueba el acta y voy a dejar con ustedes a la directora de la CETPLAN para pasar al primer punto de tabla. Gracias. 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 Victoria. Gracias. Gracias. instrumentos y como ustedes pueden ver en nuestra ciudad de Santiago, si no se van actualizando y poniéndose al día con los cambios, sobre todo de las plusvalías de cierto terreno de las edificaciones en altura que mal llamadas guetos verticales ustedes aprendan, torres hiperdensas y esto es otra cosa, es una cuestión política y tiene que ver con otras continentes, las torres hiperdensas que están concentradas en nuestra comuna, justamente en el límite con Santiago y Estación Central, hacen que hayan zonas en nuestra comuna que no tengan a pesar de tener los parques más grandes de la ciudad y los más recientes como Mabucho Río y de la familia, no acceder a áreas verdes caminando a 300 metros de la redonda entonces, tanto temas normativos como de explosión o crecimiento en algunas zonas, sobre todo en la zona oriente de la comuna, hacen que tengamos que iniciar esta modificación, ya la habíamos iniciado, la Calza nos pidió en un principio que hiciéramos aquello pero cuando queremos introducir o grabar, como se dice, nuevas áreas verdes ¿ya? Y también proyectar algunos ejes viales que no fueron proyectados bien en su solo en su alto, en el plan regulador 2019, hace que esta modificación requiera una evaluación ambiental estrategia, ¿ya? Y eso es lo que hace que reiniciemos y digamos, como dice la ley a ustedes, en cómo se hace un plan regulador siempre el Consejo Municipal tiene el rol más importante que es el puntapié para iniciar los estudios, para iniciar estas modificaciones. Nosotros hicimos un trabajo ya con la comunidad bastante largo en las distintas unidades vecinales, también con algunas organizaciones, obviamente como el propio COSOC y también el TAC, por ejemplo, Comunidad Ambiental Comunal, para ir viendo estos cambios o introducciones al plan regulador 2019 vigente que fueron conversados, también recibimos observaciones, no sé si ustedes acuerdan que las respondimos, entonces ahora ¿en qué etapa estamos de todo este proceso? Como lo hemos visto es poder hoy día, si tenemos su aprobación, acordar la imagen objetivo que nos va a guiar para poder construir el anteproyecto, porque el plan regulador no es solo un plano ya que ustedes, sino que es como una ordenanza, tal como ustedes han visto la de comercio, espacio público, la de derechos, aquí va a haber una normativa por cada zona de la comuna, territorio, que es cuál es el uso permitido, cuál es la densidad, cuál va a ser el incentivo normativo, porque esa es una de las innovaciones que tiene esta modificación. Nosotros vamos a permitir en los ejes principales de la comuna que hayan construcciones en altura, pero que sean cinco pisos los de base, y se pueda llegar hasta ocho pisos, pero por algún incentivo normativo, como por ejemplo, si usted incluye un área verde, un piso más, si usted, digo, si usted es inmobiliario, si usted proyecto va a incluir viviendas integradas, otro piso más, y así, hasta que llegue a otro. También hay zonas que están en el, en, como en el medio de la comuna, las zonas, eh, ay, se me olvidó las letras, pero la zona donde están los, hasta dos pisos, vamos a permitir que haya un tercer piso, fue algo que levantó la comunidad, que como ustedes saben, hay mucha construcción antigua, que es desfachada continua, que no tiene dónde, por ejemplo, poner su vehículo, o poder aumentar, y estos dos pisos, hace que se restrinja mucho, esa, ese crecimiento, que sigue siendo armónico dentro de lo que es, eh, la comuna de Quinta Normal, que también ahora nos, nos rige una visión del, del plan desarrollo comunal, del Pladeco, que es una, eh, comuna de barrios, tranquilos, que tiene que mezclarse, o, tener esta mixtura, con la industria que queda, o, y las zonas de reconversión que, que tiene. No quiero, alcaldesa, eh, agregar más detalles, porque lo vimos muy, muy en detalle en la comisión de desarrollo urbano y plan regulador que, que preside nuestra concejala Martín de Pérez, que participaron la mayoría de los concejales, pero con el paso de hoy, nosotros que, que viene ahora, vamos a esa imagen objetivo, la vamos a, eh, difundir, como dice la ley, treinta días, vamos a tener que hacer dos audiencias públicas, ¿ya? Vamos a tener que publicar en el diario de circulación nacional, de qué se trata esta imagen objetivo. Nosotros presentamos tres alternativas, eh, que todas van a afectar, eh, perdón, todas tienen que ver con los, con la vialidad, con las zonas de los ejes, las áreas verdes, y estas zonas de conservación histórica también, que es importante, Polígono y Simón Bolívar, son nuestras actuales zonas de conservación histórica, pero también han tenido, sobre todo, Simón Bolívar, algunos problemas, por ejemplo, para regularizar sus propiedades, entonces lo que estamos trabajando con ellos es poder, eh, pero, seguir perteneciendo como zona algunas fachadas, alguna parte, y no todo, 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 para que puedan, eh, eh, acceder a estas regularizaciones, pero lo más importante para que ustedes se queden, eh, concejales y alcaldesas, y puedan, lo mejor, transmitir, porque cuesta, este es un tema que no es fácil, ¿ya? Eh, vamos a incorporar nuevas áreas verdes que no tiene la comuna, ¿ya? Vamos a restringir, pero con incentivos normativos, la altura, y ocho pisos va a ser lo más alto cuando se aprobó este un regulado. Eh, aquellos ejes o vías que no estaban, eh, con el ancho suficiente en el plan regulador dos mil diecinueve, se van a ensantar, hay un tema recurrente en en el sector de Ciudad de los Reyes, de que dice, oye, yo compré un departamento aquí en el edificio Juan de Barros, por ejemplo, eh, y el plan regulador dos mil diecinueve, dice que, que yo, que mi departamento está justo con una calle que tiene que existir, ya, eso, todos esos, esos temas, que los revisamos también con la dirección de obra municipal, no sé si está el director, lo trabajamos con la DOM, eh, también en en muchas audiencias que recibe la propia alcaldesa de vecinos que dice que le afecta el plan regulador dos mil diecinueve, fue lo que fuimos tomando para poder también hacer esos ajustes o corrección, ya, eso es, alcaldesa, muy, muy sumeramente, lo, lo, algo que es, es un tremendo trabajo, pero, eh, muy extenso, pero traté de explicar lo más claro y suscrito, según a estas modificaciones que hemos. Bueno, recibimos en la comisión, eh, todas las informaciones, efectivamente, no es sencillo, estábamos intentando captar cada una de las informaciones que se nos otorgaba, eh, lo que me parece absolutamente importante destacar es que este proceso ha sido absolutamente participativo, eh, y que aún queda, eh, una siguiente fase en donde la comunidad, por supuesto, eh, puede hacer observaciones, opinar al respecto, y por supuesto, en conjunto, fortalecer quizás ciertas ideas, y además que, eh, lo que observamos, eh, en base a los incentivos, que nos parece bastante interesante, porque efectivamente, eh, una construcción podría significarnos también un aporte en este otro aspecto de las áreas verdes y mejorar nuestro entorno, eh, en este caso, bueno, nosotros, pues la mayoría de los concejales participamos en estas comisiones, y, y, y sugerimos la aprobación, digamos, de esta imagen. Y, y, por supuesto, destacar el trabajo, porque es enorme, es enorme, mucho detalle, creo que las palabras de repente quedan cortas al lado de destacar, eh, la función que los, que los funcionarios, valga la redundancia, eh, realizan para esta, para llegar a estos procesos, así que se agradece totalmente. En términos de tiempos, eh, ¿Cuánto queda del proceso? Bueno, depende si aprueba o no, no diría. Ja, 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 ja. Eh, pero si nos va bien con los tiempos positivos, eh, nosotros creemos que a fines de este año podríamos pasar de nuevo por este consejo para aprobar el anteproyecto, que es como la ley, la ordenanza, o sea, como el detalle de cada, de cada zona con su normativa, etcétera. Y, eh, no sé si lo habíamos explicado, pero para que todos lo sepan, si el consejo municipal, la diferencia del pladeco, cuando ustedes aprueban un pladeco, eh, alcaldes y concejales, ese es el pladeco oficial que rige a la munición, ¿Ya? Pero en cambio de planes reguladores, eh, aprueba la alcaldesa y el consejo, el texto, ¿No es cierto? Anteproyecto, y ese es como un paso intermedio, porque después lo tenemos que enviar a Ceremi de Vivienda, para que vea si nosotros igual trabajamos para que no se entorpezca con el plan de regulador metropolitano de Santiago, pero ellos revisan, eh, más finamente, y además, después de eso, si nos va bien, y esos tiempos no los controlamos, va a toma de razón de nuestros amigos con teoría general de la República, porque es, eh, esta es una ley, una ley que nos rige en la comuna, entonces, no va al poder legislativo ni menos, pero sí va a estas dos instancias que tienen que mirar todos los otros planes reguladores comunales y el intercomunal de Santiago, sobre todo, que que converse, que no haya nada que se contradiga, por ejemplo, que quede algo, y por eso es tan minucioso el trabajo que hacemos, porque tratamos de que ojalá pase, esa revisión no se devuelva, no lo devuelve, eso. Eso está bien. Bien. Ya. ¿Puerto? Punto número uno, acuerdo de consejo para aprobar la imagen objetivo de la modificación uno, plan regulador comunal de Quinta Normal, MPRC, Quinta Normal, dos mil diecinueve, cero uno. En votación, señorita Matilde Pérez Ravelo. Sí, apruebo. Señor Adriano Castillo Herrera. Sí, apruebo. Señor Sebastián Alburquén Quegarrido. Apruebo. Apruebo. Señora Margarita Ruso Olivares. Señorita Antonieta Flores Miranda. Apruebo. Señor Nicolás Jaramillo Méndez. Apruebo. Señorita Alcaldesa. Apruebo. Por unanimidad se aprueba el punto número uno de la tabla. Muchas gracias. Vamos a pasar al punto número dos, que es sobre las becas de talentos culturales. ¿Quién va a exponer? Aquí. Sí. Ya. ¿No pone por mí? ¿No pone por mí? Ya. Bueno, buenos días. Buenos días, consejala, por supuesto, alcaldesa. Bueno, traemos a a a su aprobación la ordenada, becas culturales que emanan de la ordenanza que se aprobó el día cuatro de enero, como información general, se realizó todo el proceso, digamos, de selección que terminó la ya las postulaciones el veintinueve de febrero, el diecinueve de marzo realizamos una comisión en conjunto con la alcaldesa para revisar todas las documentación que nos llegó y definir por 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 cierto luego vamos a ver más o menos quiénes quedaron admisibles, quiénes no, y se realizó la comisión de cultura el veintisiete de marzo donde se presentaron ya los seleccionados y seleccionadas y el día de ayer en la comisión de finanzas el nueve de abril se volvió a presentar, digamos, el toda la presentación y todas las personas. Así que a modo general poder comentarles que los criterios de evaluación fueron cinco, cinco en ellos el registro social de hogares, currículum artístico, coherencia presupuestaria de las propuestas, impacto de retribución y calidad artística de cada una de las propuestas. Voy a dejar a mi compañero Francisco Pinto quien va a dar todos los detalles de cada una de estas personas y cómo es la propuesta que traemos en definitiva al consejo. Hola, saludar a los concejales, concejalas, y directores y directoras presentes, alcaldesa. Esto fue un proceso bastante minucioso también, tuvimos veintidós becas, perdón, veintidós postulantes, los cuales quisieron optar a la beca de talentos culturales, en los cuales de los veintidós, veintiuno fueron postulaciones digitales mediante la página web y uno fue mediante la oficina de parte, es decir, de manera física. De estos veintidós postulantes, quince fueron admisibles y siete inadmisibles, es decir, que siete de ellos no presentaron la totalidad de los documentos mínimos para poder optar a la postulación y después pasar al proceso de selección, que era la segunda fase de todo este proceso, digamos, de becas culturales. Ahí tenemos un resumen de las personas que quedaron admisibles y las que no. Como les dije, algunos no quedaron por distintas razones, porque no presentaron la carta de recomendación, que era un requisito, algunos presentaron el formulario de postulación incompleto, algunos no presentaron la ficha de registro social de hogares, eran los requisitos mínimos para postular, entonces con esos quince nosotros realizamos una ficha de evaluación donde se evaluaron todos los puntos mediante la propuesta. como lo dijo bien Bárbara, estos fueron los criterios de evaluación, los cuales se fueron en su mando, donde se sacó un promedio general de cada uno de los de los ítems, para poder realizar el puntaje final, el proceso de selección de los postulantes. Lo que nos dio, en el siguiente cuadro tenemos la postulación final, digamos, de los quince quedaron admisibles, con los puntajes respectivos, de acuerdo un poco también a lo a lo que ellos requerían, y también pues obviamente tuvimos que evaluar el tema de los montos solicitados, porque se tienen una coherencia presupuestaria de lo que nosotros pretendíamos dar. Es importante mencionar que para este año, al ser la primera la primera vez que se realiza esta beca cultural, que es una puesta en marcha, que esperamos que vaya creciendo, que vaya aumentando, que vayan aumentando los postulantes y la cantidad de beneficiarios, solamente contábamos con cuatro millones de pesos porque eso fue lo que se, digamos, lo que se hubo de consenso para poder ejercer esta primera, esta primera posibilidad de beca. Entonces, un poco los, ya llegando a los máximos puntajes, los ganadores, digamos, que optaron por mayor puntaje a la posibilidad de tener una beca fueron seis, en los cuales nos encontramos con Fernando Ojeda, que ella es diseñadora gráfica y ceramista. Virginia Meneses, que es violinista, también compositora y también directora de orquesta. Julio Espinosa, quien es tiene título de licenciado en arte y cree que su propuesta se basaba en estudiar, poder estudiar artes digitales. Victoria Núñez, quien es la directora de la Murga Corre y Vuela, también la directora del coro Voces Dorada. Indira Castro, ella es una artista visual, la cual tiene una propuesta muy interesante de poder retratar sectores patrimoniales de quinta normal a través de cuadros pictóricos. Y Trigal Violeta, quien es una cantautora, titulada, digamos, de la Universidad de Chile, la cual busca poder tener cuatro singles editados de buena manera para poder seguir desarrollando su carrera artística. Entonces, esto finalmente quedó de esta forma, la distribución de recursos, las cuales nosotros vamos a otorgar y distribuir estos cuatro millones de pesos, los cuales estaban zanjados para esta posibilidad. El máximo puntaje según el ranking fue Virginia Meneses, la cual va a optar, la cual solicitaba un millón doscientos mil pesos y le vamos a adjudicar un millón. Trigal Violeta, la que sacó segundo lugar en el puntaje, que optaba ochocientos mil pesos y le vamos a entregar setecientos mil. Fernando Ojeda, que ella pedía una mayor cantidad porque él necesitaba comprar un horno, digamos, de cerámica, por lo tanto pedía dos millones de pesos, según los recursos que nosotros tenemos en su puntaje, le vamos a poder entregar setecientos mil pesos, pero seguramente también le va a servir para poder cumplir ese objetivo. Julio Espinosa, que quiere estudiar un diplomado, digamos, para poder especializarse en artes digitales y nos pedía ochocientos mil pesos para eso, nosotros le vamos a entregar setecientos mil. Victoria Núñez, que también nos pedía una cantidad de doscientos, de más de dos millones de pesos, nosotros le vamos a poder, por su puntaje, entregar seiscientos mil pesos, que también consideramos que le va a poder servir para poder cumplir su objetivo. Indira Castro, que nos pedía quinientos mil pesos y nosotros le vamos a entregar una suma de trescientos mil pesos para poder llevar a cabo su propuesta artística, la cual postulamos. Esto fue un trabajo, como les menciono, bastante minucioso de parte del equipo de cultura. tuvimos que evaluar todas las propuestas una por una, realizar las tablas de puntaje, evaluar muchas cosas, también muchas variantes, pero creo que quedamos satisfechos con la situación de poder entregar finalmente y beneficiar esta propuesta artística para los vecinos y vecinas de Quinta Normal, que poseen diversos talentos culturales. Eh, concejal Sebastián. Gracias, alcaldesa, buen día a los presentes igual. Eh, como bien mencionan, esto se vio en la comisión de deporte y cultura, en la semana del veintinueve de marzo, en el cual en la comisión tuvimos un debate sano, como corresponde, en el cual solicitábamos en aquel entonces, un séptimo ganador. Eh, el cual solicitamos una nueva revisión. Eh, hoy se presentan seis ganadores correspondientes. El séptimo va a pasar por ayuda social, que fue lo que conversamos con los concejales. Así que igual nosotros, como comisión de deporte y cultura, y también como comisión de finanzas, estamos conformes con la evaluación correspondiente. ¿Conceptuales? ¿Conceptuales? ¿Alguien más? Bien. Sí, va a ser una gran ayuda. Sí. Va a ser contento. Y algo inédito también. Primera vez que se otorga, eh, esta ayuda, digamos, porque igual no es, uno no le gustaría como quizás cumplir todo el proyecto de nuestros artistas, pero va a ser un empujóncito para hacer su, sus becas, etcétera, su material. Eso. Bueno. Punto número dos. Acuerdo de consejo para aprobar la entrega de becas de talentos culturales veinte veinticuatro según nómina adjunta en memorándum cuatro siete uno de la Dirección de Desarrollo Comunitario. En votación señorita Matilde Pérez Ravelo. Sí, aprueba. Señor Adriano Castillo Herrero. Sí, apruebo. Señor Sebastián Alburquén Que Garrido. Apruebo. Señora Margarita Ruso Olivares. Señorita Antonieta Flores Miranda. Apruebo. Señor Nicolás Jaramillo Mendes. Apruebo. Señorita Alcaldesa. Apruebo. Por unanimidad se aprueba el punto número dos de la tabla. Bien. Gracias. Gracias. Gracias por el trabajo. Yo sé que fue pesado. Sí, disculpen el debate, pero la idea antes. No, está bien, está bien. Sí. Muchas gracias. Vamos a pasar a punto tres y cuatro, así que le doy la palabra a la corporación. De desarrollo. A la hora de. Sí, pero ya no. Está bien. Gracias a la señorita alcaldesa, a las concejalas, a los concejales, a la comunidad. La verdad es que este, la revisión de este punto tiene que tiene que ver con un acuerdo del año pasado de consejo municipal que se aprobó, que era un bono para los seiscientos ochenta y tres docentes de la comuna por el por el día del profesor. Como no se alcanzó a ejecutar el año pasado, es decir, con el presupuesto dos mil veintitrés, se traspasó para este año y por un por un tema administrativo hay que aprobar el año dos mil veinticuatro con presupuesto dos mil veinticuatro. Y la aprobación corresponde nuevamente a lo mismo, son seiscientos ochenta y tres docentes en reconocimiento por un bono del día del profesor, equivalente a treinta mil pesos por cada uno, con un total de veinte millones cuatrocientos noventa mil pesos. ¿Aconsejado Sebastián? Sí, lo vio la comisión, la comisión propone la aprobación del punto, solamente antes de aprobar el punto, quisiera Eduardo Valdés solicitó la información si esta subvención adicional está contemplada dentro del presupuesto municipal, que se solicitó el día de ayer la respuesta. Estamos preparando una modificación que considera esto y otros proyectos que nos están aprobando. Sí, o sea, va a venir, este es como el primer paso y después se materializa en la modificación siguiente. Veremos la próxima semana. Eso. Bien, entonces está contemplado. Más que nada, dale una respuesta al concejal Valdés que solicitó. ¿Esa es la modificación? El otro consejo, yo creo que no, porque no, creo que saquemos hoy día, pero por nuestro primer juego, bien, dependiendo de cuándo salga. Si sale mañana, el otro juez sale. El mes de mayo máximo debiera transferirse la plata a los profesores. Genial, así que hay para que la pueda avisar al colegio que estaba preguntando. Venía con nosotros, tal vez le cuento el despaso. Ya. ¿Consejales? Se escucha por el dinario de 24. ¿Cierto? Sí, y ponemos, no sé si le hemos esfuerzo mucho, tía. Sí, pero vamos primero, modificación, por supuesto. No se puede decir. Hagamos, hagamos el esfuerzo para sacarlo y te la metemos. Ya, ahí lo vemos. Ahí lo vemos. Pero ahí lo vemos. Ya. ¿Consejales? Ya, vamos a probar primero el punto número tres, luego el punto número cuatro. El punto número tres lo vamos a probar como acuerdo de consejo para dejar sin efecto acuerdo número dos cuatro dos de fecha veinte 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 de diciembre de dos mil veintitrés. En votación, señorita Matilde Pérez Ravelo. Sí, aprobado. Señor Adriano Castillo Herrera. Sí, aprobado. Señor Sebastián Alburquenque Garrido. Apruebo. Señora Margarita Ruso Olivares. Sí, señorita Antonieta Flores Miranda. Apruebo. Señor Nicolás Jaramillo Méndez. Apruebo. Señorita Alcaldesa. Apruebo. Por unanimidad se aprueba el punto número tres de la tabla. Vamos a la votación del punto número cuatro, que es acuerdo de consejo para autorizar aumento de subvención extraordinaria a la Corporación Municipal de Desarrollo para el pago de bonificación de seiscientos ochenta y tres docentes que forman parte de su dotación por la suma de veinte millones cuatrocientos noventa mil pesos, equivalentes a treinta mil pesos por cada docente. En votación, señorita Matilde Pérez Ravelo. Sí, apruebo. Señor Adriano Castillo Herrera. Sí, apruebo. Señor Sebastián Alburquén Que Garrido. Apruebo. Señora Margarita Ruso Olivares. Señorita Antonieta Flores Miranda. Apruebo. Señor Nicolás Jaramillo Méndez. Apruebo. Señorita Alcaldesa. Apruebo. Por unanimidad se aprueba el punto número cuatro de la tabla. Cinco, que es el acuerdo de consejo para otorgar subvención especial a la Corporación Ciudadanos en Acción, por un monto ochocientos mil pesos, no es la palabra al video. Buenas tardes, alcaldesas, concejales, concejales, directores. Sí, efectivamente, el día de ayer se revisó en la Comisión de Finanzas la propuesta de la Ciudadanos en Acción. Estuvo la presidenta y una una socia activa de la organización presentaron para que se requerían los recursos y finalmente esto se vio en la Comisión de Finanzas, se aclararon todas las dudas y consultas que surgieron en esa reunión, así que lo sometemos a la votación de ustedes, estimados concejales y concejales. ¿Tiene que cerrar el proyecto? Sí, el proyecto en general son capacitaciones para las distintas organizaciones, principalmente para los dirigentes sociales, van a haber una ronda de cuatro capacitaciones en la sede donde están actualmente Ciudadanos en Acción y un poco orientarlos en formación dirigencial de las eh para los eh distintas organizaciones de de la comuna alcaldesa. Concejal Sebastián. Sí. Eh la comisión propone la aprobación de esta subvención especial eh mencionar que se presentó como bien mencionó el director Jenny Linares, Nancy Arredondo, los cuales pusieron en detalle correspondiente los honorarios, los cinco talleres en cuanto a su contenido, eh también los materiales que van a utilizar estaban con la rendición correspondiente el año veinte veinte veintitrés rendida y esta organización tiene una experiencia en talleres eh durante años anteriores. Eh la cantidad eh es muy acorde a lo presentado y en su bueno no sé si alguien quiere más comentarlo igual porque igual fue bastante extenso. No fue tan simple la aprobación de este punto. Eh había alguna de. ¿No? ¿En argumento? Sí, en argumento más que nada el monto también. Mm. Pero fue reducido porque lo que ellos solicitaban eran dos millones y algo. Así es, dos millones tres cincuenta. Fue un ochociento. Pero ya estaban conforme con el monto solicitado de aprobación. Ok. ¿Consejales? ¿Consejales? No, 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 hicimos eh las preguntas respectivas, por ejemplo, eh qué tipo de profesional iban a a a dar los talleres, si iban a ir y de manera itinerante por distintas sedes dando los talleres, eh a cuál era el universo de personas que iban a participar, eh fueron bastante claras en en explicar el eh lo el objetivo de de por qué quieren hacer este taller para la para la comunidad, en especial para la dirigencia social. Así que aclaramos y como dice el concejal, sí, fue bastante extenso, pero quedamos súper claro en 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 el objetivo de su en el fondo de los talleres que van a dar. Eso. De acuerdo. Ahí está. ¿Alguien más? Yo creo que es súper importante el proyecto que están presentando eh en la formación de nuestros dirigentes, es importante que puedan trabajar en conjunto con organismos comunitarios en ese sentido, eh y la formación en temas de de formulación de proyectos, ley veinte mil quinientos, eh y también creo que es una plataforma importante para poder proporcionar desde ese lugar todas las necesidades que tienen nuestros dirigentes para hacer entregar municipios, o las dudas, o también el poder simplificar los servicios, la información para ellos, porque sabemos que no todos tienen el bagaje que algunos tienen, y una oportunidad que podemos aprovechar para fortalecer la dirigencia, los liderazgos de la comuna, eh y también nuestras organizaciones, así que voy a aprobar el punto, alcaldesa. Bien. Punto número cinco, acuerdo de consejo para otorgar subvención especial a la corporación ciudad ciudadanos en acción por un monto de ochocientos mil pesos. En votación, señorita Matilde Pérez Ravelo. Sí, apruebo. Señor Adriano Castillo Herrera. Sí, apruebo. Señor Sebastián Alburquenque Garrido. Apruebo. Señora Margarita Ruso Olivares. Señorita Antonieta Flores Miranda. Apruebo. Señor Nicolás Jaramillo Méndez. Apruebo. Señorita Alcaldesa. Apruebo. Por unanimidad se aprueba el punto número cinco de la. Muy bien. Pasamos al punto número seis, varios. Concejala Matilde Ver. Eh. Por primera hora. Yo voy a enviar por interno algunas solicitudes, eh, por ahora no tengo nada que exponer. Gracias. Gracias. Concejala Adriano. Igual que la concejala, yo voy a mandar mi único bario por interno. Concejal Sebastián. Eh, yo sí tengo bario para mencionar. Eh. Varios, varios. Varios, varios. No, son poquitos en realidad. Pero tengo uno bastante importante que no quisiera dejar de mencionar. Eh. Anda circulando un video eh de un momento delictual que eh ocurrió en el estadio Esparta. El cual solicitan las organizaciones que obviamente están muy preocupadas de lo ocurrido. Eh mayor dotación de seguridad municipal. Eh sobre todo los días viernes, sábado y domingo, en el cual están las liga infantil, eh, los senior, y también la liga de adultos. En ese sentido, eh, eh, ojalá puedan apoyar en ese sentido porque está bastante complejo el tema de seguridad en el sector. Sí, le propongo un concejal que lo mejor tendremos una reunión con la mayor y los clubes deportivos. También. Quizás también sirve para que puedan sentirse más eh protegidos. O sea, porque uno no es la presencia municipal, pero el tipo de delito que ocurrió ahí era para presencia de carabineros porque fue con armas, fue violento. Sí, fue violento. Entonces, creo que importante también para los dirigentes dar la señal que trabajamos con carabineros. Así que después del consejo vemos el día. Con los dirigentes. Sí. Eso y lo otro son cosas más simples que le enviaré por escrito. Consejal Margarita. Margarita. Muy buenos días a todos. Un puntuario que me habló un adulto mayor que es de Catamarca, de la calle Catamarca, y me cuenta de que se ha producido, bueno, un micro basural, se fue propagando desde que se fue al consultorio, dice que desde calle siete hasta Carrascal, hay mucha basura. Así que eso es lo que me solicitó la señora Rosa Alarcón. Y los otros puntos varios los haré llegar por escrito. Muchas gracias. Gracias, consejala. Consejala Antonieta. Eh buenos días a todos y a todas. Tengo varios puntos que los voy a enviar por por interno, pero me voy a referir a uno en especial. Eh debido a alguna noticia que también está circulando por las redes sociales, me han contactado algunos apoderados de la escuela Platón, y me quiero referir a ese punto en particular. Eh bueno, contarle a los vecinos y vecinas de la comunidad en general, eh que hay alrededor de seis mil millones de pesos en proyectos en las distintas escuelas. Por cierto, hay escuelas que hay 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 proyectos que han sido ejecutados, que otros están en ejecución y otros están por postular. Hay que se están buscando los recursos. Eh hay dos escuelas que están siendo o están trabajando, de hecho ya se entregaron los del Insigne Gabriela, que fueron acogidos por el Ministerio de Educación como eh como emergencia, ¿No? Como proyectos de emergencia. Lamentablemente y y también por el gobierno regional hay varias otras escuelas que son como eh apoyados por eh como proyectos de conservación. Lamentablemente todos estos estos proyectos de conservación no incluyen ciertos parámetros, no incluyen, no sé, el arreglo de ventanas, de puertas, o de los sanitarios, eh y en algunos casos el en la corporación, en este caso la municipalidad se tiene que hacer cargo de 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 estos arreglos. No olvidar que no no recuerdo la fecha en sí cuando pero eh como consejo municipal nosotros aprobamos de hecho el la modificación presupuestaria para el arreglo del Insigne Gabriela porque ese estaba acogido un proyecto de emergencia. Emergencia se entiende en este caso como hubo amagos de incendio que fueron eh sobre todo el techo aspecto pero también el sistema eléctrico. Porque no olvidar también que las escuelas estuvieron en abandono durante casi cuarenta años. Entonces uno entiende obviamente que la comunidad eh estudiantil, los apoderados, los profesores, etcétera, están preocupados por la infraestructura de su escuela. Y que cada sector obviamente considera su núcleo como el más importante. Pero para nosotros y nosotras la todas las escuelas son importantes y se han hecho todas estas gestiones. Eh en este caso por un ejemplo, la escuela Membrillar eh estuvo acogido a un proyecto de conservación que incluía por ejemplo la las escaleras, las gomas de las escaleras. Pero eh en el abate Molina que era uno de emergencia no incluía los baños. Y eso corrió por parte de de del municipio arreglarlos, ¿No? Eh en un caso particular de la escuela eh Platón hace ya se están haciendo gestión. El fue a la escuela hace una visita técnica, se contactó con la directora, con algunos apoderados, ¿No? Eh y con parte de la comunidad y se detectaron las siguientes problemáticas, si bien es cierto porque eso es lo que estaba circulando el tema de los baños, eh las manillas que son las chapas de las puertas, eh la higiene de los baños por cierto que es importante y también otras otra problemática que entiendo la van a coordinar con el departamento de áreas verdes para ver el tema de algunas ramas, etcétera. Eh pero dejar en claro que si se están haciendo las gestiones y hace dos semanas se ya están en contacto con la escuela para que la comunidad también esté tranquila eh ojalá los cambios y los arreglos fueran de un día para otro pero también tenemos que partir de la base y entender en la condición económica que está la municipalidad y que ha sido bastante proactiva en postular a distintos proyectos si no estaríamos desde el día cero y eso ninguno de nosotros de los que estamos acá hablo de los concejales y concejales podemos decir lo contrario porque justamente pasa por nosotros muchas veces esas aprobaciones entonces sería como decir no se ha hecho nada pero yo apruebo hay una inconsecuencia por ahí en mi modo pensar ¿No? Así que para decirle que eh también yo puedo hacer un constantemente estoy como presidenta de la comisión preguntando a la corporación eh en cómo están los avances eh sobre todo la escuela el el reino de Noruega que entiendo y me consta porque yo estaba ahí en una en una actividad con la alcaldesa en cómo ella insistentemente le habla al ministro para que eh se acoja a lo a los proyectos ¿No? Y no nos devuelven contacto a observación porque el proyecto está hecho se manda pero se envía de vuelta con observaciones y se corrigen esas observaciones obviamente entonces no hay una un abandono quiero dejar en claro no hay un abandono tampoco hay desinterés por cierto que no porque nos preocupa la infraestructura y también nos preocupa y se está trabajando para mejorar la calidad de la educación de los niños y las niñas de los jóvenes de la comuna entonces diciendo eso eh no sé si está el 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 gerente de la corporación que no sé si tiene algo más que agregar o que para poder dejar en claro eh desde la desde las bases una información eh formal digamos eso muchas gracias siempre está aprendido así que no sé oye eh yo quiero complementar lo que estaba comentando la la concejala eh en el en la parte eh mantención y en la parte urgencia eh nosotros internamente tenemos o sea hay cuatro niveles de 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 trabajos que se realizan en la en la en la escuela eh indudablemente que uno que son los proyectos de conservación son los que son más integrales y que incluyen o deberían incluir todos en algunos casos eh por montos hemos eh tenido que presentar algunos proyectos en los que no se ha podido incluir todo pero 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 las las modificaciones o los los arreglos eh son bastante profundos como por ejemplo el caso de la escuela membrillar ¿Ah? Eh después tenemos otro tipo de proyectos que son los de 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 emergencia en el fondo eh que eh el las partidas eh son eh revisadas y elegidas por eh o aprobadas por el el ministerio en el fondo eh uno de los casos más emblemáticos que tenemos y que fue el último que se desarrolló fue el del insigne Gabriela en el que eh como era un proyecto de emergencia eh teníamos dos o tres temas que que atacar ahí uno era el tema de las aguas lluvias que se lo que vivía la escuela eh ante lo cual eh se consideraron que las cubiertas eran parte de la emergencia y la pintura de los cielos interiores eh era era emergencia pero no así los muros de las salas de clase eh lo mismo que en el caso eh eléctrico si se consideraron que era emergencia y se se incluyó dentro del proyecto propiamente tal después eh estaba en la red húmeda o sea a raíz de un incendio unos amagos que tuvimos o sea un incendio el gimnasio y un amago que tuvimos eléctrico eh se se incluyó dentro del proyecto la red húmeda que fue aprobada por el ministerio y eh en tema de sanitario eh estaban la remodelación de los baños que era más que nada un proyecto de conservación eso fue rechazado sin perjuicio de que pudimos hacer algunas modificaciones en los tendidos de sanitario de la red de evacuación de aguas servidas para poder eh mantener o lograr que las instalaciones funcionaran adecuadamente ahora en ese caso eh nosotros eh pedimos y solicitamos hace uno hace un par de meses atrás eh fondos y recursos a la municipalidad para poder eh en el caso de los baños que no habían sido considerados como parte de este proyecto de emergencia poder eh reacondicionarlos porque desde el punto de vista de mantención estaba muy deteriorado teníamos eh los los casilleros los tenían sin pestillos teníamos tasas de baños quebradas teníamos tasas de baños sin tapas eh problemas de pintura eh se invirtió en eso se ustedes aprobaron un presupuesto treinta y siete millones y se ejecutó ese ese trabajo ya y después bueno están los temas de mantención general que estamos haciendo nosotros que estamos eh hicimos un plan de trabajo durante todo el verano estuvimos trabajando en distintas escuelas estuvimos enfrentando distintos problemas atacamos problemas eléctricos a los problemas de pintura en el caso del Insigne Gabriela por ejemplo las pinturas que no habían sido incorporadas en el proyecto de de emergencia las hicimos o sea pintamos todas las salas todos los muros que no habían sido considerados eh además hemos estado reparando los temas sanitarios en todas las escuelas eh hemos estado haciendo mantenciones eléctricas que son las menos eh la mantención eléctrica en general los problemas que estamos teniendo son problemas que vienen estructurales en el fondo son problemas eh porque la estructura y los edificios que nosotros tenemos son demasiado antiguos los más nuevos deben tener cuarenta años eh y el problema que hay es que hace cuarenta años eh la calefacción era no era eléctrica eh calentar los alimentos en la en la en la escuelas no era eléctrico eran cocinas acá eh la la calefacción en el tiempo de verano era no había eh hoy día estamos usando aire acondicionado entonces eh hemos quedado obsoletos digamos en en el términos de de instalación eléctrica y y vamos a tener que ir haciendo eh mejoramientos para poder eh resolver ese problema ¿Ya? Pero en en el verano estuvimos haciendo algunas mejoras o estuvimos eh revisando algunas algunas eh instalaciones eléctricas para poder evitar que tuviéramos eh problemas ahora durante el año. Desgraciadamente no no alcanzamos a terminar todo lo que teníamos que terminar porque es un volumen más o menos importante y hoy día estamos atacando la escuela Grenoble que había nos faltaban algunas cosas en temas sanitarios eh ya reparamos los baños eh también estaban eh solicitando la la comunidad estaba solicitando la pintura exterior y ahí eh tenemos hecho el contacto con con un grupo de artistas de la de la Universidad de Chile que nos van a hacer una propuesta de pintura de eh mural ¿Ya? Un poco la ventaja que tiene la pintura de mural es que el grafitero eh lo respeta por lo tanto vamos a tener menos probabilidad que nos no 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 vuelvan a revintar los las murallas eh también habían solicitado eh la pintura de los pasos CEB que entiendo que lo está viendo la dirección de de tránsito eh y eh y habían temas de mobiliario que también se están se están revisando pero que eso están dentro de otra parte no la parte de infraestructura. Después apareció el tema de Platón la semana pasada eh nosotros tuvimos reunión con la comunidad eh con los vecinos con la comunidad escolar eh ese mismo día eh fue el equipo de mantención a revisar digamos el alcance de los trabajos que teníamos que hacer para hacerlo de forma urgente eh y hoy día entiendo que ya deberían estar eh trabajando en terreno eh ahí también eh hay que hay que mencionar que en el tema mantención eh en todas las escuelas tenemos un problema eh con el tema de pastos, maleza, jardines, nosotros en la corporación nunca hemos tenido o por lo menos desde que nosotros llegamos no tenemos, no hemos tenido nunca un equipo de de áreas verdes, ni jardineros, ni tenemos equipamiento para poder manejar esto, por lo tanto nos hemos tratado de apoyar en en la DIMAP, en lo que en lo que hemos podido, en lo que ha sido más urgente, en en otros casos como por ejemplo hoy día en la mañana estuvimos en en la escuela Diego Portales eh los mismos los mismos profesores digamos hicieron una limpieza en un sector y y tienen algunas huertas o sea hemos ido trabajando y tratando de solucionar este problema pero es un tema que eh la la gente de mantención nuestra está trabajando para ver cómo armamos un equipo que nos permita mantener todas las escuelas porque son al final diecinueve escuelas más cinco jardines diecisiete escuelas más cinco jardines que tenemos que mantener desde el punto de vista de áreas verdes eh hoy día nos queda también vamos tenemos que revisar yo lo yo lo 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 aviso tenemos que ver dos escuelas que también tienen algunos temas de mantención el que está en el número uno de de la lista es el Diego portales ya que tenemos bastante problemas de mantención ahí de de baño que resolver y después tenemos la escuela España que sería el segundo que estaría en lista yo creo que esa es la situación general de lo que estamos haciendo a nivel de infraestructura de mantención principalmente que en los temas de los temas complicados que tenemos. Dejala Antonieta, otro punto que eran sus puntos varios. ¿Cuánto el monto de inversión tú lo nombraste? Seis mil. Lo que pasa es que claro lo que pasa es que estamos en ejecución de tres mil y estamos gestionando estamos en ejecución si somos con estamos con ejecución de tres mil aproximadamente y estamos gestionando otros tres mil que están con proyectos ahí dando vuelta no están con proyectos presentados exacto pero estamos con observaciones subsanando son varios de las subdebres son varios del mine duque están pendientes por ejemplo guillermo la barca que tiene son dos mil millones en un proyecto y está pendiente revisión todavía en el ministerio de educación está platón está república la india entonces claro son proyectos que están presentados que estamos moviéndolo pero que no están aprobados todavía entonces pero los ejecutándose y ejecutados son cerca tres mil millones y los otros están gestionando. Son exactos así tres mil doscientos millones hoy día hay mil quinientos que ya están ejecutados y los que están buscando financiamiento que están son dos mil cien millones son seis mil novecientos millones más otros que se están elaborando que ese ese yo lo tengo aquí reflejado como setecientos millones de pesos son dos mil pero son mil doscientos millones de pesos más que tenemos que buscar y hay otros que no están reflejados porque se están elaborando todos los de la subdebre que son sanitarios son de baño sí entonces eso no están costeados eso todavía no están costeados y esos son perdón y España y España y Diego Burtado y algunos jardines sí ahora igual quiero bueno siempre hago esta reflexión lo decía un poco la concejala y Juan Carlos pero los proyectos se demoran demasiado y no por nosotros o sea la propia revisión del Ministerio de Educación yo diría que es un año solo en la revisión entonces a veces nos dan la revisión después de no sé ocho meses mandamos en un mes nosotros las observaciones las respuestas y ocho veces más entonces ya tenéis dos años que estoy tratando de gestionar el proyecto nos pasó con el Reino Noruega que el Reino Noruega dio el ok y el Ministerio de Educación dijo ya está bien pasamos el Reino Noruega al Ministerio de Desarrollo Social para tener el RS el Ministerio de Desarrollo Social lo observa dice no va a faltar no sé tal cosa tal cosa lo devuelve al Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación vuelve a observar y nos da cincuenta páginas de observaciones el mismo Ministerio que había dicho que sí nos vuelve a observar entonces no solamente las observaciones del MDS sino que hace sus propias observaciones y cuando tuvimos reuniones eran observaciones del tipo bueno esto es una recomendación no es no es que lo hagan así es una recomendación para que lo hagan que bajen tal cosa que que cambien el diseño de una pared que cambien el diseño de la facha en fin es muy difícil debo decir y aquí hay 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 equipos que son especialistas en eso y alegan o sea no algo solamente nosotros alegan todos los alcaldes toda la alcaldesa eh la el conflicto que hay en Atacama en gran parte es por el retraso de la de la revisión de los proyectos que no que no se aprueban no se aprueban entonces no alcanzan a salir el arreglo algo básico como el arreglo de baño eh de todas maneras y bueno lo decía algo Juan Carlos pero también hay parte inversión municipal o sea hay muchas cosas que nosotros nos demoramos tanto en el ministerio que preferimos nosotros invertir como municipalidad como el arreglo de los baños del INSIG el arreglo de los baños de Benjamin Franklin en el año pasado Franklin en el INSIG en una situación súper complicada así que bueno eso me quedó dando vuelta me llama un poco la atención cuando señalas en internet de que que hay eh tal vez consejales que indiquen que no se está haciendo nada en estos términos porque sería muy sería muy curioso si así ocurriera porque creo que se ha perdido los consejos y no ha sabido qué es lo que ha votado no o sea no está consciente de su rol eh de concejalía en cuanto a participar en las comisiones estar atento no espero que eso haya sido solamente supuesto me imagino que eso no ocurra en la vida real interrogantes que que y preocupaciones que me hacen llegar los vecinos también eh no vale la pena repartir y hacer mirar un 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 video un video pero sí eh yo creo que es importante destacar eso que eh todos somos invitados a las comisiones donde se disputen y donde se nos explican eh en qué van a consistir los proyectos para que toda vez que informadamente votemos al día siguiente aprobemos o rechacemos o no obtengamos de 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 la votación entonces eh las comunicaciones siempre la red de comunicación siempre ha estado abierta para poder aclarar eh hacer las preguntas pertinentes respecto de 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 los de las escuelas sobre todo y de los proyectos eh yo creo que ese debería ser el conducto regular yo como profesora viví muchos casos parecidos que el apoderado va a donde el profesor jefe si el profesor jefe no te no te cierra las puertas no te da ninguna información uno va al coordinador y luego llega a al director en este caso acá están abiertas las las puertas para hacer todos los tipos de preguntas es pedir solicitud a través de transparencia o directamente a cada dirección entonces yo creo que tenemos que ser súper responsables a la hora de 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 acoger eh todas las problemáticas de los vecinos porque ya nos pasó con algunos apoderados de la escuela eh de la Grenoble que recibí aparte del 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 centro de padres y estaban bastante agobiados porque ahí hubo algo una situación que tampoco voy a comentar pero se fueron bastante tranquilos también porque vieron que había voluntad de de ser escuchado y de que por cierto eh la plata no cae de los árboles y y los arreglos no se hacen de un día para otro entonces yo creo que uno tiene que ser súper responsable eh y hacerse cargo de las cosas que que dice o que se muestra lamentablemente en la en la era de la tecnología es muy fácil eh es una bomba de racismo y y a veces no lo he dicho en otras ocasiones uno no hace el ejercicio de ir a la fuente directa o de dar o decir si esto es verdad o no como suena interesante y como a veces uno es una persona eh con un cargo de credibilidad uno lo lo comparte sin averiguar si la si las cosas se están haciendo o no están haciendo desde ahí es mi preocupación y desde ahí también eh estoy constantemente eh solicitando información viendo en qué estado están las escuelas y yo lo tengo súper claro y también más allá de eso también eh he preguntado sobre una parte lo estructural una parte es lo que concierne a las mejoras del de las escuelas pero también es la calidad de la educación de cómo se van a implementar eh programas de cómo van a trabajar con los niños y las niñas pero no sé cosas tan simples de cómo mejoren su su habilidad para leer por ejemplo ¿No? Desde ahí no sé si respondo su pregunta consejal. Eso. Consejal Nicolás. Gracias alcaldesa. Vengo a solicitar un puntoario con respecto a las luminarias instaladas en calle Radal entre consul Poinset a teniente Bergman ya que vecinos me informan que desde que fueron instaladas funcionaron solo una noche eh y de consul Poinset a Mapocho solo funcionaron una semana estas luminarias eh claro. Ya. No está entregado ni inaugurado ni terminado entonces fue una prueba. Una prueba. Sí. Perfecto. Bueno esa es la duda que tiene. Como en mayo ¿No? Ese proyecto. No es que pidió hasta en una capacitación. Creo que. Ya. Eso está en ejecución consejal. Entonces tiene que ser seguramente como dice la cara. Una prueba. Todavía no. Una prueba. Se está construyendo todavía. Están construyendo. Los vecinos también me habían preguntado. Pero es una prueba. Ya. Pero se va a entregar en mayo porque se está eh iluminando desde de ¿Se va a llamar a Pocho? O J. Pérez creo. Hasta Carrascal. Y ahora se aprobó otro proyecto que va a iluminar desde J. Pérez hasta San Pao. O hasta Puerto Seu. Perfecto. Entonces voy a informar que no es un imperfecto ni nada. No. Sino que está en en ejecución. Tanto había instalando. Bueno. Bien entonces. Buenas noticias. Y segundo eh envié un un memorándum por medio de oficina de parte con respecto a mi fiscalización en la escuela Platón. Eh y estoy a la espera de la respuesta. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Y nada más que era tarde. Cierra el consejo. Gracias. 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 Gracias.